Mis amores, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo lo que son manualidades para que usted se inspire y la haga con lo que usted tenga en casa para este otoño que se aproxima. Ya vamos haciendo nuestras manualidades y las cositas que podemos hacer nosotras mismas para ahorrarnos algo de dinero. Aquí en esta ocasión voy a estar haciendo lo que es una corona, sí, se ve bien sencillita, pero a mí me gusta lo sencillo y lo que puedo hacer con lo que tengo a mano, ya que no puedo decir si voy a salir a la tienda a comprar lo que necesito porque yo no trabajo, este es mi trabajo y todavía no estoy recibiendo ningún tipo de pago por él, sino solo lo hago por amor por el momento, espero en algún momento poder ser rectificada o gratificada, no sé cómo se diga bien la palabra. La cuestión es que vamos a hacer esta corona. Yo tenía estos ramitos ya, creo que tienen como unos dos años, que yo lo compré y lo he ido reutilizando en una que otra ocasión para lo que es el otoño. Miren qué bonita va quedando nuestra corona. Usted la puede hacer con lo que usted tenga a mano, con lo que usted crea que le va a quedar bonita. Yo la estoy haciendo con esto porque es lo que tenía a mano, como vuelvo y les repito. Le estuve poniendo una que otra florecita y también unas calabacitas que eso hizo que resaltara muy, muy bonita. Yo estaba un poco dudosa con lo que era mi decoración para este otoño porque los forros, o la, ¿cómo se llama? La parte donde uno se sienta. De mis muebles y también de mi comedor son rosados, rosado palo. Y yo no sabía cómo iba a poder quedar esta combinación del rosado con el naranja y amarillo. Y eso, eso me tenía un poco dudosa y por eso no había arrancado con lo que eran las manualidades. Pero hice una prueba con unos forros de cojines y me quedó muy, muy bonita. O sea, que me gustó la combinación. Lo que hice fue que mis forros los puse rosados con... Puse uno rosado y puse dos blancos y dos naranjas. Y se ve muy, muy bonito. Y hice lo que ustedes están viendo que estoy haciendo aquí. Y he ido haciendo una que otra cositas. Este jarrón fue el que hicimos la vez pasada. Y yo lo que hice fue que le quité la cinta que tenía dorada. Y le estoy poniendo este pedacito de yute con naranja. Y ya ustedes verán el resultado. Queda maravillosamente bello. Me encantó el resultado. Les cuento que yo no soy como de las que tiene una idea y va derecho a hacer esa, sino como que va surgiendo en el momento y yo viviendo como que le va faltando, como que le va sobrando. Le voy quitando, le voy poniendo. Y así sucesivamente es que yo hago mis manualidades. Por eso no soy muy buena. Dando clase como tal, como hay otras personas que son excelentemente buenas. Dando este tipo de clases, de manualidades, de arte y todo eso. Pues a mí no se me da tan bien. Yo tenía una pinzita. Y mi pinzita yo no la encuentro. Porque ustedes saben, yo tengo un hijo varón. Y los que no saben, vayan a seguirme a mi canal de blogs para que me conozcan un poco más. Que allá yo salgo con mi familia completa. Nada, aquí le estamos haciendo como que un arreglito para ponérselo en la parte de adelante de nuestro jarrón. Este jarrón quedó espectacular. Al final del video, yo le voy a dejar unas fotitos de lo que yo estuve realizando el día de hoy. A mí me encantó el resultado. Yo espero que ustedes también. Y que si hay algo que no le haya gustado, que usted tome la valentía de cambiar cualquier cosa que no le haya gustado. Porque ese es el plan, que yo le dé las ideas. Pero que usted haga su propio, su propia maqueta o su propia manualidad. O no sé cómo decirle. Que sea su propia creatividad. O sea, yo solamente le doy como el empujoncito y la idea. De ahí para allá usted crea. Según usted entienda y su gusto, claro que sí. Aquí en lo adelante, ya ustedes verán lo lindo que queda este arreglito que yo hice para ponérselo en el frente de este jarro. Mis amores, para mí quedó espectacular. Díganme ustedes en los comentarios si no les gustó como me gustó a mí. Yo espero que sí. Ahora aquí ya estoy haciendo otro arreglito. Este es más pequeño. Es para la cocina. Y me gustó muchísimo esas cerezas. Como se ven. No son rojas. Son como anaranjadas oscuras. Y igual estas otras que se ven como entre verde y amarillosa. Sí. Sí. Está un poquito sencillo, pero también está bonito. A mí me gusta, sí. Como que lo sencillo y lo bonito. Porque como que te combina con todo. Y tú lo puedes poner en cualquier lugar. Y queda bonito. Hasta aquí el video de hoy. No olvides suscribirse. Dar like. No olvides suscribirse.